Durante el encuentro de autoridades territoriales organizado por el Parlamento Andino en Bogotá, el gobierno del Valle mostró con hechos claros los beneficios del proceso de actualización catastral realizado en cuatro municipios de los 24 en los cuales tiene injerencia. Es muy importante que se exalte todo el desarrollo que hemos tenido y lo podamos presentar como un ejemplo para todas las autoridades que hay aquí presentes, los 120 alcaldes, los parlamentarios, los gobernadores y todo el auditorio tan importante que tenemos hoy de toda la región andina. Municipios como Dagua, Huacarí, La Cumbre, Cartago, casos exitosos en todo el país. Tuvimos la oportunidad de exponer ante países como Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y nuestro país Colombia. Uno de los municipios que ha avanzado en este proceso es Dagua. La alcaldesa Ana María San Clemente, quien fue invitada a este evento, destacó la experiencia exitosa en esta localidad. La experiencia exitosa que hemos tenido con el catastro multipropósito. Hoy el municipio de Dagua, por ejemplo, tiene ya unos estudios preliminares sobre la captura de carbono en el municipio, que ya asciende a más de 200 toneladas al año. Como modelo de gestión territorial exitoso, el catastro multipropósito permite aumentar el recaudo predial y mejorar el nivel cartográfico de los municipios.